Andamos más recio que antes Y es por la gente que empiezo a fallar Por ustedes yo no acá arriba Y ya no pienso bajar Todo fue por la envidia Por si querían y hablar De los negocios que tenía Y los sueños que quería lograr Pero le enseñé que se puede Lograr cualquier sueño Lo más necesitas estar Muy bien, enfocado Pero va a haber traicioneros Que te van a querer bajar Pero tú sigue adelante Y no más no mires pa' atrás Mientras siguen hablando Yo sigo iré progresando Es mejor no hablar de más Porque miren dónde está Ellos piensan que voy terminando Si apenas Apenas voy calentando Apenas voy comenzando Y esto va a largo Y enséñales que se puede Lograr cualquier sueño No más necesitas estar Muy bien Muy bien, enfocado Pero va a haber traicioneros Que te van a querer bajar Pero tú sigue adelante Y no más no mires pa' atrás Pero va a haber traicioneros Gracias.